El mercado histórico de Nabatie o la fortaleza de Temning son algunos de los sitios culturales destruidos o dañados durante los ataques israelíes contra el Líbano, país que trabaja en una sesión de emergencia solicitada a la UNESCO que podría tener lugar en noviembre para garantizar una mayor protección al patrimonio de una de las naciones más antiguas del mundo. Detalles ampliados de la siguiente historia con la agencia EFE. El mercado histórico de Nabatie o la fortaleza de Temning son algunos de los sitios culturales destruidos o dañados durante los ataques israelíes contra el Líbano, un país que trabaja en una sesión de emergencia solicitada a la UNESCO para garantizar una mayor protección al patrimonio. La reunión podría tener lugar en noviembre. El objetivo de esta iniciativa libanesa es inscribir una treintena de sitios en riesgo por los bombardeos de Israel en el segundo protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Las partes en un conflicto garantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada, absteniéndose de hacerlos objeto de ataques y de utilizar esos bienes o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares. El segundo protocolo se trata de un mecanismo más potente que el primero, pero el problema radica en que Israel no se ha adherido al segundo protocolo y no tiene una firma abierta, es decir, que no ha iniciado negociaciones. El Líbano alberga seis lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN. Hataces NReing. . . . . . . . . Gracias por ver el video.